Y continuando con las informaciones, les contamos que el ministro de vivienda llegó a esta Viña del Mar para la entrega de 144 subsidios habitacionales a familias de clase media. La señora Sandra tiene 57 años y vive junto a su nieta en este departamento del sector del Olivar en Viña del Mar. Siempre buscó tener la casa propia y desde hace 6 años que quiere cumplir el sueño para tener más tranquilidad en sus tiempos de vejez. Con la niña somos felices. Estoy feliz porque llevaba años esperando el subsidio y cuando me avisaron realmente que me lo había ganado, no me lo creía. En la región se adjudicaron 1.491 subsidios de la vivienda destinados a la clase media y emergente. Subsidios que van entre las 500 y las 100 UF con el que se podrán adquirir casas o departamentos con valores que van desde las 600 a las 2.000 unidades de fomento. Habíamos cumplido como varios sueños ya, familiares, tuvimos mellizos, entonces ahora nos quedaba el sueño de nuestra casa propia. Feliz, por fin, es todo lo que queremos tener en nuestra casa, sobre todo para tu hijo. ¿Cuándo crees que la va a tener? Luego, hay que empezar a buscar. En general la recepción que hemos tenido ha sido muy buena, así que ahora a estas familias que están recibiendo su subsidio, hacer un llamado para que se lo tomen con calma. Hay 21 meses para elegir, que comparen precios, que comparen ubicaciones, tamaños, calidades y también los que requieran financiamiento, que también busquen la mejor alternativa de financiamiento. En la región, las comunas con más beneficiados en materia de subsidios de la vivienda son Valparaíso, Quilpue, Quillota, San Felipe y Viña del Mar. Yo creo que hoy día se le está entregando un subsidio a muchas familias que por año han esperado la posibilidad de tener su casa propia. Yo creo que esto es una gran ayuda que está entregando el gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque yo creo que todos hemos soñado con una casa propia. Nuevos subsidios para los sectores emergentes y de clase media que podrán ser usados para la compra de viviendas nuevas o usadas o incluso para la construcción en un terreno propio. En el Ministerio de Vivienda informaron que para el 21 de octubre próximo se abrirá el segundo llamado a postulaciones para un total de 10.000 subsidios adicionales en todo el país. Chao.